En 40 segundos les contaremos qué es la protección social. Es un derecho de todos los ciudadanos y contempla el acceso a la salud, a una pensión, al trabajo en condiciones dignas y a la protección del adulto mayor. La PROCU vigila que el Estado cumpla con la responsabilidad que tiene frente a los ciudadanos. Si han tenido algún problema relacionado con su pensión, cesantías o riesgos laborales, contáctenos en nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co